Es la nuestra Solo en la web se han recibido más de 10.000 votos y 3.700 han coincidido en destacar Jotas y Mucho Más como su programa favorito El espacio que cada sábado por la noche ofrece 90 minutos con lo mejor de nuestro folclore Todos los telespectadores se identifican porque la Jota con sus diferentes versiones llega a todos los puntos de la comunidad Misterium es el segundo programa más votado No les va a dejar indiferente Y entre el top 5 el Arcón y Origeniales Los dos presentados por una de nuestras caras más reconocibles Pues yo creo que es la respuesta al acierto que esta cadena ha tenido en dedicar una parte de la programación a los pueblos, al medio rural Que es donde están las claves de nuestra identidad Gran Ayoro es el otro favorito entre favoritos, el programa taurino más premiado de la televisión Pues pienso que los que han votado por Gran Ayoro en buena medida se deberá referendar de esta forma la apuesta de Castillo en televisión por el mundo de los toros Jotas y Mucho Más, Gran Ayoro y el Arcón continuarán emitiéndose hasta final de temporada Y si se perdieron algún capítulo de Misterium y Origeniales podrán volver a verlos durante el verano Ustedes así lo han decidido y entre los votantes también ha habido ganadores de dos fines de semana para dos personas emparadores nacionales ¡Gracias!